Hola que tal amigos, bienvenidos a Diamond Sport TV con toda la actualidad del mejor fútbol a un solo club. Empezamos la noticia con el Real Madrid y Eden Hazard. La posible llegada de Eden Hazard al Real Madrid podría defender ya que únicamente de la negociación entre el conjunto blanco y el Chelsea, que actualmente posee los derechos del concurrista belga. El traspaso podría cerrarse en una cifra superior a los 150 millones de euros por el que el Real Madrid estaría interesado en incluir a la operación al croata Mateo Kovacic, en la actualidad cedido en el Chelsea. Desde Italia apuntan que el centrocapista internacional de Uruguay de la Juventus, Rodrigo Betancourt, puede provocar una batalla en el fútbol español. La Gaceta de los Porta asegura que tanto en el Barcelona como en el Atlético ya se han dirigido en el entorno del jugador. Incluso los azulgrana no descartan la posibilidad de pagar los 60 millones de euros para quedarse con sus derechos deportivos. Esto dijo Pelé sobre Neymar. Se hizo difícil defender a Neymar por todas esas cosas que él hace, además de jugar al fútbol, conversé con él y le dije que él tiene mucho fútbol. Reveló el ex ídolo del santo y vencedor de tres copas mundiales con la cañareña al año 58, 62 y el 70. Para Pelé no existe punto de comparación entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Pelé considera a Maradona mejor que Lionel Messi. David Beckham estaría dispuesto a fichar a Neymar. Gracias por ver una nueva entrega más de Diamond Sport TV. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Solo acá encontrarás la mejor información deportiva. Hasta la próxima.